El Capi, Pérez podría decirle adiós a su programa de televisión, La Resolana, el cual se transmite los domingos por la noche. El conductor de televisión estaría a punto de ser cancelado con su emisión, debido a bajos rating. En distintos portales de noticias se informa que, El Capi, Pérez no ha tenido buenos resultados con, La Resolana, y se contempla su despedida del mismo. El relevo del conductor sería un famoso youtuber, el cual ya fue visto en los pasillos de televisión azteca. Los rumores de que, El Capi, Pérez será despedido de televisión azteca han sido fuertes desde meses atrás, ya que su programa, La Resolana, no ha tenido el rating que se esperaba. Ejecutivos de la televisora han decidido buscar un reemplazo de talla internacional y han buscado nada menos que a, Luisito Comunica, el influencer conocido mundialmente y con más de 20 millones de seguidores. La popularidad de, Luisito Comunica, atraparía a ejecutivos de la televisora citada y decidirían terminar su relación laboral con, El Capi, Pérez. De acuerdo con el medio La Verdad, a, Luisito, se le vio ya por los pasillos de la televisora de la Jusco, por lo que se espera que pronto ocupe el lugar de, El Capi, Pérez. En esta nota.